Richard Dutt fue un pintor inglés de la época victoriana. En sus pinturas se aprecian temas oníricos surrealistas, además de enigmáticas escenas y detalles obsesivos en lo minúsculo. La mayor parte de los trabajos que consagraron a Richard Dutt fueron en la época donde estuvo encarcelado en un hospital psiquiátrico. ¡Nunca más! Richard Dutt, historia del artista parricida que alcanzó la genialidad encerrado en un manicomio. El pintor de la época, victoriana, pasó 42 años entre cuatro paredes luego de haber asesinado a su padre tras ser poseído por Osiris, dios egipcio. Allí desarrolló sus mejores obras como la deslumbrante El golpe maestro del leñador duende que inspiró a Queen para una canción. Durante la época victoriana, asuntos como los asesinos seriales y lo sobrenatural solían acaparar la atención de los medios de comunicación y se convertían en divertimiento de pobres y aristócratas. El caso del pintor Richard Dutt condensó ambas. Fue un parricida y un artista de temática fantástica etiquetado como uno más de los pintores de hadas, sino el más importante. En un tiempo en el que se creía que las hadas existían, Richard Dutt, en 1817-1886, no era uno de los artistas más destacados de su tiempo. Ingresó joven a la Royal Academy of Art y junto a August X, William Powell Fitt y Henry Nelson O'Neill, fundó el grupo pre-realista de Clique La Pandilla. Su obra era entonces una más. Hasta que una enfermedad mental lo llevaría a finiquitar a su padre a chazos para pasar confinado 42 años de su vida, en los que entre paredes acolchadas alcanzaría su máxima expresión. En la Royal Academy, en 1842, y comienza a hacerse de un nombre. Ese mismo año parte junto a un amigo para ilustrar un viaje por Europa y el cercano oriente, Grecia, Turquía, Palestina y Egipto. Todo iría bien hasta llegar a El Cairo. Allí dicen algunas fuentes, un terrible golpe de calor afectó su psiquis. Citan otras que en realidad estuvo fumando opio de narguil durante cinco días y noches sin parar. Su compañero de viaje comenzó a ver su errático comportamiento y lo envió de regreso. Llegando a Inglaterra a confianza que el dios egipcio Osiris lo había elegido para convertirse en su instrumento. Dat vuelve a su hogar, pero no encontrará sosiego. Tras un almuerzo el 28 de agosto de 1843, ambos salen a dar un paseo por un pequeño bosque. Su padre nunca, nunca regresó. Encuentran el cadáver desmembrado. Del artista no se sabe nada. A los pocos días lo detienen en Fontainebleau, Francia, tras haber atacado a un desconocido en un vagón de tren, tratando de degollarlo. Entre sus pertenencias se halló una larga lista de personas a las que debía de matar, ya que eran emisarios del mal. El primero era su padre, y entre otros nombres se encontraba el del Papa de Roma. Esto fue el Búnker del Cuervo. El primero era su padre, y entre otros nombres se encontraba el del Papa de Roma.